seguimos con el contenido del alma y la voz del pueblo en esta ocasión me encuentro con un joven talentoso oriundo de la ciudad de santiago de wonder papi bienvenido tranquilidad tranquilidad viéndote bien después de lo anteriormente tú habías venido al programa veo gran mejoría en ti estamos trabajando nuevos temas que lo que habla un poquito venimos con frenamos bonito que la vuelta que se está adueñando de la calle aquí en santiago estamos haciendo la verdadera diligencia con un equipo trabajo tú sabes hasta que nos filmen no de la cotilla record eso lo duro de sí pero sí a cotilla récord mira hablamos un poquito de la mano de quien estamos trabajando aparte de todo me acabaste de decir que tienes un gran equipo detrás de ti gente humilde muchacho ramón guira en contacto para contrataciones llamar ramón guira y tal número de él por favor arroba de wonder papi en instagram para que me siga tranquilo el día que me acaban de firmar también que se me fue con flow que pertenece a boss money records ok no pero mira de verdad que me alegra ver que jóvenes como tú de santiago con mucho talento tienen por lo menos respaldo no no necesariamente tiene que ser una firma sino para echar para adelante sino lo principal es el talento y es algo que tú tienes gracias gracias dj mario también está trabajando con nosotros pues poco se me escapa de lo mismo personal bueno mi hermanito vamos a meter mano de una vez tú supiste ya lo sabes señores de wonder papi en gran me la voz del pueblo sí hoy la calle mía y todas las mujeres malas yo estoy pasado de contento y ando rula y mi pana tú supongo que yo estoy happy 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 voy pa la calle a buscarme una chapea yo estoy happy 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 voy pa la calle a buscarme una chapea siempre al martivo y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!